No alcanza a desdibujar esa sonrisa cínica. Al parecer, el sí merezco abundancia de Karime Macías. Sí funciona, pues la esposa del exgobernador desvió más de 41 millones de pesos del DIF de Veracruz. Esto tan solo en su primer año como presidenta de la institución. Pues ahí vemos a Javier Duarte, quien este exgobernador, Héctor, si tú lo recordarás, pues perdió muchos kilos ya en los últimos tramos de su mandato. Algunos decían que se había sometido a una estricta dieta, a un estricto régimen alimenticio. Otros que era por el temor, por la preocupación, por el estrés de todo lo que se venía después de que ya no tuviera fuerza. Pues ahí están los rostros y dirán los especiales. Esta imagen sin duda será la que ocupe las primeras planas de los diarios ya en este momento de los principales portales como el financiero.com.mx. Esta actitud, esta sonrisa, esta actitud, dicen los que saben, una actitud cínica de un hombre que dejó en la pobreza, en la bancarrota, una pobreza histórica, como tú lo mencionas, Blanca, de un estado tan importante como el de Veracruz. Así es que el hecho, bueno, ahí está otra vez la sonrisa, que estaba en otras circunstancias con otros personajes, por supuesto. Pero hoy, la manera en como hoy aparece el propio Duarte, independiente de que haya estado rapado con cabello corto, con la barba crecida, la actitud de echado para adelante, esta misma cuando lo detuvieron, ¿te acuerdas? Claro, que además ahí se le veía un poco más flaco en aquel 16 de abril, cuando pues estuvo ya en la cárcel militar de Matamoros. El 19 de abril había rechazado, tú te acordarás, Héctor, la extradición a nuestro país. Y hoy, tan solo dos meses de estar preso allá en Guatemala, dice, sí, acepto la extradición. Y lo vemos, a mi parecer, repuestito, dirían las mamás, porque pues cuando lo vimos en la detención, en aquel mes de abril, era un poco más delgado, no tenía esta barba, que ahora pues ha sido criticado por su look hipster. No sé si en la cárcel militar allá de Matamoros, ¿tenga alguien que le corte el cabello, que le haga la barba perfectamente y que se la defina bien? No sabemos. Bueno, pues mientras esto es lo que refleja las imágenes del exgobernador veracruzano, ¿cuáles son los detalles?